Bueno, ya estamos hablando hace rato con Anita Valiente de un montón de cosas porque ella está trabajando intensamente en este verano. En realidad arrancó en septiembre y sigue de gira por todo el país. ¿Cómo andás? Gracias por acompañarnos una vez más. Buenas tardes. Un placer, un gustazo enorme. Sí, por suerte, gracias a Dios, venimos de una temporada de festivales que para mí o para sobre todo la gente que labura en el entorno de todos los festivales en el interior. Y Montevideo porque este año, esta temporada, Montevideo me sorprendió muchísimo. Arranca en septiembre y termina cuando ya el calorcito empieza a irse. Por ahí, bueno, por ahí por abril, ya ahí va toda esa temporada de festivales. ¿Estás cumpliendo un sueño con todo esto que te está pasando? Con lo que te pasó también después de Masterchef, que quieras o no te dio un montón de exposición, con esto de tener una agenda completa, de no parar un minuto. Sí, es que de hecho nos sorprendió porque la idea nuestra ya venía por otro lado, capaz de, bueno, hacemos algunos teatros, empezamos a girar. Y fue como una gran exposición que no la esperaba, que lo que hizo fue que el teléfono empezara a sonar y a sonar y a sonar y estábamos a mitad de año ya con una agenda prácticamente completa de fines de semana para adelante. Así que muy agradecida y sobre todo por el cariño de la gente que es hermoso. De nosotros llegábamos antes a los festivales, hacíamos el show, me sacaba dos o tres fotos y nos íbamos y ahora me pasa que estoy hora, hora y media sacándome fotos con prácticamente toda la gente que está en el festival. Es muy lindo, lo agradezco profundamente y lo disfruto mucho. Qué divino. Hoy repasaba un poco, bueno, tu carrera, tu trayectoria y sé que has tenido momentos difíciles, momentos donde las frustraciones han estado presentes, donde decías, bueno, yo me quiero animar a esto, me presento a un concurso y no gano, pero voy a ir otro año y tampoco. Y hasta palabras desalentadoras por parte de personas del rubro, del medio. Y había algo en vos, una determinación que te hizo seguir adelante. ¿Cómo recordás todos esos momentos difíciles? Hoy, ya prácticamente 17 años después de ese comienzo, no con los mejores deseos, puedo decir que el camino es como muy inestable en realidad. Y esas palabras, sin que yo en ese momento fuera consciente, me preparaban para lo que iba a venir después, porque no todo es color de rosa. Claro, pero igual cuando estás arrancando, que alguien te diga, ay no, esto no, pero qué necesidad, la verdad que yo lo leí, pero qué necesidad de una chiquilina con toda la ilusión, con todas las ganas, bueno, es su camino, que lo desarrolle, que lo haga y que vea, que aprenda, que se da cuenta sola. Exacto, y no solo eso, sino que obviamente me quedaba, y que aún me queda, mucha formación por delante. Yo estaba empezando entonces, ni siquiera iba ni a clase de canto, ni a clase de música, ni nada, pero bueno, por suerte la persona no acertó, se equivocó. Y capaz que hasta te dio fuerza, como viste, eso de a qué se nos toca como el orgullo y mirá, te voy a demostrar que. Mirá, hace unos años atrás, yo había firmado un contrato con un sello internacional que comenzaba recién ahí, al final, bueno, ese contrato no vio la luz, en realidad, porque el sello al final no funcionó, bueno, como que no se llegó a realizar lo que ellos querían como sello. Entonces todos los artistas que habíamos firmado quedamos como, ¿y ahora qué pasa? Entonces estuve congelada musicalmente hablando y por mucho tiempo no saqué canciones. ¿Sabes lo que es en Uruguay congelarte y no poder sacar canciones? Fue muy difícil, fue muy complicado. Y ahí tuve muy presente esas palabras y cómo no me importó y cómo yo lo... ¿Seguiste adelante? Seguí adelante. Entonces dije, bueno, esto que me está pasando ahora no va a trancar mi carrera. Si pasa es porque tiene que pasar y es porque algo me tiene que enseñar. Y bueno, y por suerte hoy ya hace unos pocos meses que firmé contrato con Bizarro. Así que, bueno, se viene mucha música por delante, ya trabajando mucho y eso es lo que está bueno. Independientemente de que, obviamente, que el camino no es lineal, como ningún camino de ningún tipo de profesión, ni la de un artista menos en realidad, hubo un momento en que dijiste, está, ¿lo logré? Que capaz que es más interno que externo, ojo, capaz que fue un festival o una situación o la haber compartido un dúo con, que yo sé que compartiste varios con artistas que admirabas. Hubo un momento que dijiste, ¿lo logré? En realidad es como, ¿lograr qué? Porque sí pude cumplir sueños y lograr cosas que quería desde muy chica, que eso es algo que me enorgullece de mí misma, de haberlo logrado. Y siempre trato de hablar con mi niña interior para ver cómo se siente y para ver si realmente era eso lo que esperaba y lo que soñaba. Ahora, de acá para adelante, sé que he vivido un montón de cosas lindas y que las agradezco y me siento muy afortunada de haberlas podido vivir, pero sé que tengo sueños tan grandes que todavía sé que me quedo un montón, mucha cosa. Sí logré subirme a los escenarios de acá de mi país que amo y que siempre quise estar y siento que hoy tengo un lugar que es muy lindo, me dan horarios centrales y eso lleva mucho laburo poder conseguirlo. Entonces, lo tomo como reconocimiento también. Pero sí hay algo que me sorprende y que me está pasando en esta temporada, que es el cariño del público. De hecho, yo cuando me miraba, uno cuando, creo que nos pasa a casi todos los cantores, cuando nos paramos en un espejo y queremos y soñamos con estar arriba de un escenario, lo primero que hacemos es... porque uno lo que espera es el aplauso del público y esa multitud. Entonces, eso creo que es algo muy lindo que cada vez que lo escucho me eriza, es ver a la gente disfrutar, escuchar el aplauso y esa alegría de disfrutar juntos el show. Bueno, creo que cada vez que lo vivo digo, uy, lo estoy logrando. ¿Cómo fue trabajar con tu padre, que fue quien te acompañó en los primeros pasos en la música? Porque no debe ser fácil trabajar con tu padre, porque es tu padre y a su vez que es tu manager, claro. Sí, bueno, lo que tú es que para la gente en su casa, mi papá es carnicero. Es mi carnicero además, le voy a mandar un beso grande a Donato, que nosotras no conocemos porque yo le compro a Donato, claramente. Claro. Entonces, imagínense la situación del carnicero al que usted va, que de repente, me disculpa un momento, y atendía. Entonces, atendía a la gente con el celular acá, diciendo, sí, no, el show, sí, son tantos músicos. No, fue que, claro, a medida que iban pasando los años y el nombre de Anita Valiente empezaba como a hacer más ruido, el teléfono empezaba a sonar más y yo un momento que mi padre dijo, mirá, hola, carnicero, ¿qué hago? Claro. Y bueno, ahí fue que, bueno, llegó mi manager, que estamos hace 8 o 9 años trabajando juntos. Este, pero fue muy lindo. Y hay algo que hasta el día de hoy lo mantenemos, y es que cada vez que saco una canción, cada vez que tengo una idea de show o algo, a la primer persona que llamo para contarle es a mi padre. Le digo, papá, ¿qué te parece esto? O, bueno, pensá, a ver, tengo esta idea, vos pensate a ver qué te parece. O de repente él ve el show, porque de toda la temporada, ponele que haya 80 shows, 70 va. Ah, qué maravilla. Y yo digo, ¿no te aburrís de ver siempre? Y me dicen, no, no, pero lo ves y siempre filmando. No, son fans. No, y además en la carnicería creo que tienen como una foto, son fichas, sí. O sea, si ustedes van, está empapelada con mi cara. Es buenísimo, buenísimo. Y es re lindo eso, porque es el apoyo de la familia y es el orgullo de la familia. Y mi madre también. Sí, de los dos, claro. Bueno, voy a contar una anécdota de mi madre. En un festival que estuvimos acá en Montevideo, claro, mi madre es como, aplaude todo, bien como, bien de madre, ¿no? Sí. Y en un show nos demoramos un poquito con la prueba de sonido. Y mi madre, con la ansiedad, cuando mis músicos suben, ella aplaudió diciendo, ay, están subiendo. Sí. Y empezó a ser así, el típico de dale, que se apuren. Sí. Y la gente le siguió el aplauso, aquello fue una incomodidad. Toda la gente aplaudiendo, diciendo, dale, dale. Y yo le digo a la banda, después, le digo, ¿saben quién generó? ¿Quién fue la del primer aplauso de eso? Mamá. Tremendo. No, pero son muy capos los dos. Yo estoy muy orgullosa de los papás que tengo y agradezco por los valores que me han inculcado. Que creo que eso es lo más lindo que hay. La unión familiar, mis hermanas también. Cada una en su rubro. Tengo una hermana que es actriz, que también se la está rompiendo. Y ver que nuestros padres nos acompañan y están, es como, tratan de estar presentes aún ya que somos grandes todas. Están ahí presentes para no perderse ningún momentito importante de nosotros. Es divino. Bueno, has tenido varios mojones en tu carrera. El cantar una canción con la Sole, que vos la admirás desde chica. Sí. Que la escuchás desde chica y que fuera referente con Abel Pintos. Muy bien. Con... ¿Con quién? Bueno, con la Arboná Carrero. Con la Arboná Carrero. Con el chaqueño Palavecino. Imponente. Con Lucas Hugo. Sí. Bueno, con Lucas Hugo. Vues en una colaboración. Sí, también. Y bueno, y este año va a ser bastante lindo. Ahora, mi manager hoy me dijo que tenía como una noticia para darme, pero tengo que esperar hasta el sábado. O sea, que no sé, pero me parece que ya vuelo por dónde viene. Y si es por ahí... ¿Que es una colaboración? Yo creo que sí. No sé. Pero si es por ahí, me va a emocionar mucho. Va a estar muy lindo. Bien. ¿Qué recordás de ese toque con la Sole? Que además fue, te llaman ese mismo día y te dicen vení. Yo estaba en la ciudad de la costa, que es donde viven mis padres. Estaba ahí y me llama mi manager y me dice, ¿qué estás haciendo? Yo no estoy acá tomando unos mates. Bueno, venite ya para Tacuarembó porque hoy cantás con Soledad. Digo, ¿cómo? Ya, venite ya. Una amiga me acompañó, fuimos en el auto, llegamos. Llego al hotel, justo estaba Sole. Hola, ¿qué tal, Luis? Hola, mucho gusto. Bueno, le digo, bueno, ¿qué vamos a cantar? Y me dice, no sé, para el que se va. Le digo, bueno, genial. Aparte le hago la misma tonalidad que vos. Me dice, bueno, genial. Después vemos allá en el... Muy sencillo. Y se fue. Y yo dije, ok, bueno, acá o lo doy todo o... Y nos vimos después arriba del escenario. Y yo, mismo en el video que está colgado en YouTube, ella dice, no hemos ensayado. Y me dice, ¿quién empieza? ¿Querés empezar vos? Y yo, no, no, empezás vos. Ahí se terminó de cocinar. Por eso fue una canción que incluso hasta el mismo público la cantó y fue muy lindo. Pero tiene una sencillez, no, Soledad. Yo también tuve la posibilidad de entrevistarla. Y es tan cra, tan sencilla, tan llana. De hecho, mirá, yo tenía ocho años, la escuchaba, desde hace un año, dos años. Y cuando hizo el boom, en el 98 acá, ella vino para el Festival de Folclores de Durazno. Yo no le conocía la cara. Yo le reconocía la voz, que lo escuchaba en mi Walkman. Ahí se me cayó la cédula. Pero no sabía. Sabía que era una gurisa, pero no conocía su cara. Y me acuerdo que le estaban haciendo una nota en el noticiero y mi padre me dice, mirá, está la Soledad en la tele. Y ahí dije, pero es una gurisa. Y ahí fue que me hizo el click de, si ella puede, yo también tengo que poder. Y ahí arrancó el sueño. Qué divino. Bueno, y con Abel también espectacular, ¿no? Con Abel también. Muy cra. De hecho, yo no soy de compartir mi mate. Y ese día yo estaba tomando mate con jengibre. Estaba mal de la garganta. Y vi a Abel, me dice, uy, ese mate, me dice, ¿qué olor a jengibre? Y yo, ay, no me vayas a pedir el mate, por favor. Y me dice, ¿no me das un mate? Y ¿cómo le digo que no a ver? No, tenés que comidarlo sí o sí. Todo tuyo. Claro, obvio. No hay manera. Y ahí está. Así que la única persona que le compartí mi mate fue Abel. Y te gustaría colaborar con ellas en algún tema, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Eso sería increíble. Ya es otro nivel. Bueno, pero en realidad, digo, quieras o no, hace muchos años que estás en esta carrera musical. Has conquistado como muchos escalones, muchos peldaños. Y te has convertido en referente también, ¿no? Que eso es lindo. Eso que capaz que te pasó vos con la Sole, capaz que le pasa a otra chiquilina más jovencita que tiene ganas de cantar y te tiene más como referente, porque no son muchas, lamentablemente, las mujeres jóvenes del folclore nacional, ¿no? Por suerte, somos algunas. Algunas, sí, sí, sí. Y porque sí me ha pasado de que al principio, cuando comencé, era en la grilla estaba yo sola. No había otra mujer. Y si había otra, ni siquiera nos ponían el mismo día. Nos ponían distintas como para, bueno, no sé, raro. Por suerte, ahora sí, hay algunas más. Y creo que eso también impulsa para que se sigan animando. Yo no me siento referente. Creo que todavía me queda un montonazo como para decir, bueno, estoy dejando mi huella. Sí, trato de manejarme con mucha responsabilidad porque sé lo que implica subirse arriba del escenario y tener un micrófono, ¿no? Del mensaje que queremos dejar. Trato de tomármelo así, con mucha responsabilidad. Pero, bueno, ya después, los años, el camino, dirá a ver qué pasa. Y con la composición, ¿cómo te llevas? Bueno, este año... Porque también lo que tiene el folclore es que tiene temas tan espectaculares, que son hiper conocidos, pero que cada uno le puede dar una impronta y que no hay que dejarlos morir y que también es una responsabilidad de los intérpretes mantenerlos vivos. Pero también es un desafío, ¿no? El lanzar tus propios temas. De hecho, yo me considero más intérprete que cantautora. Pero me ha sorprendido enero que he sacado un montón de canciones y como se me viene un disco por delante, si bien va a tener algunos covers, como se dicen ahora, algunas versiones de canciones que ya hemos escuchado por ahí alguna vez, van a tener canciones inéditas. Entonces traté de concentrarme en eso, me tomé prácticamente todo enero para poder componer mucho y bueno, ahora se viene la segunda parte que es de presentar lo que he hecho con mis músicos y empezar a trabajarla, ver, bueno, esto sí, esto no, esto sí, y ver cómo se va armando. Porque un disco es como un puzzle, ¿no? Todas las piezas tienen que encajar para que después la gente lo pueda ver, lo pueda disfrutar. Independientemente de que ya no existe más el disco físico, ¿no? ¿Tú dónde lo escuchás? No, es bien. Ya nada te digo. ¿Por plataformas? Claro. Pero digo, físico así es como que ya no... Sí, sí, sí. Yo tenía muchas ganas de sacar cassette. Ay, sería innovador. Me encantaría. Lo que pasa es que hay pocos caseteros. Pero ¿dónde lo escuchás? Hay pocos. Pero una edición limitada, algo. Sí, sí, muy divertido. Muy divertido. Estaría buenísimo. Que vuelva el cassette para que la gente sepa, porque uno le explica lo que era el cassette, lo que hacíamos con el cassette y más, sino capaz que no se lo puedo ni imaginar, ¿no? Y además se viene un tema con Tab Last. Sí, con Tab. Yo no tengo ahí ese dato. Creo que han hecho como un pequeño adelanto por redes, ¿no? Sí, ya hay un adelanto. Es una canción muy linda, pero sobre todo el video muy divertido. Me imagino, con Tab. Yo que conozco un poco el tema, imagínate, color, brillo, todo. No, van a ver una versión de Anita Valiente diferente. Todo. Y eso a mí me gusta jugar mucho con el personaje, digamos. Entonces, y lo que tiene el estilo musical que hace Tab es que te deja ser. Sí, sí. Y eso está espectacular. Así que se viene una canción, ahora, en pocos días, una canción que disfrutamos mucho, que trabajamos con mucho amor los dos y que está buenísimo poder sacar canciones con amigos. Claro. Eso es lo más genial de todo. Ustedes eran amigos de antes, pero obviamente después estuvieron en Masterchef famosos y como que ahí se... Sí, eso nos unió aún más. Se unió más. Sí, totalmente. Qué bueno. ¿Y el disco para cuando lo tenés previsto? Y el disco, bueno, la idea es trabajar para que ya mediados de agosto poder hacer, digamos, toda la próxima temporada de festivales ya presentando el disco. Así que, bueno, de seguro se venga algún teatro, alguna cosita, pero hay mucho trabajo por delante. Qué lindo. Bueno, te vas de gira, seguís de gira en realidad, ¿no? Hoy he repasado a la fecha, es impresionante, no parás. Sí, bueno, por suerte, gracias a Dios, porque hay un gran equipo también detrás que trabaja mucho, desde los técnicos, los músicos, el equipo de producción, mucha, mucha, mucha gente y, bueno, recorremos el país, que eso también es lindo. Ahora, bueno, voy a estar, no me acuerdo de todas las fechas, pero voy a estar en el Carnaval Gaucho ahora el 11 de febrero, después vamos a estar en el Festival Nacional de Folclore de Durazno, que cumple 50 años y la entrada es gratis, son tres días. El día que estoy yo, también está Carlos Malo, está el Chaqueño Palavicino, está Lucas Hugo, el sábado creo que está Carlos Vives, el domingo, si no me equivoco, están los Palmeras también. Sí, acá estoy repasando un poco en Canelones, en Santa Rosa, en Florida, en Montevideo, en Tacuarembó, volvés a Canelones después, en Estación Atlántida también, hay de todo. Bueno, Patria Gaucha también, que el año pasado estuvimos, y lo que tienen los festivales que no siempre te llevan años seguidos, hacen como un año sí, un año no, un año sí, un año no, y lo que me ha sorprendido es que Patria Gaucha nos convocó nuevamente, el año pasado, fue una locura, al punto de, yo canto con los in-ears, con los auriculares, y se me metía el grito, el canto de la gente en los oídos, entonces me lo sacaba y era peor, fue una cosa impresionante que nunca me había pasado de tener un público tan eufórico y que disfrutara tanto del show, y bueno, y este año estamos otra vez, y nada, llevamos un show súper especial, lo mismo que para el festival de Durazno, que ya estamos armando, incluso ahora viajo en estos días, para hacer como un ensayo general con los bailarines, va a haber una apuesta muy linda, muy bueno, me encanta el tema de la danza, que vos ya en otras oportunidades has incorporado el tema, me encanta, me encanta, me gusta eso también, es una forma como de acercar, de modernizar, de poner una impronta distinta, mantener la raíz, pero también entender que sos una chiquilina joven, ¿no? Incluso lo que trato de romper, que es lo que va a pasar ahora, que arriba del escenario, más allá de tener los clásicos bailarines, bailando en pareja, romper un poco con eso y animarnos a jugar un poquito más, así que, ¡pasta lo bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Me encanta! Bueno, quedan todos invitados a seguir en las redes sociales, en Instagram, sos bastante activa, Anita Valiente, a partir de ahí se van a entrar de todos los toques, porque va subiendo, Voy subiendo ahí, y aparte la agenda, que es lo que está bueno, se actualiza todas las semanas, todas las semanas hay fechas nuevas, así que se van sumando, así que nada, que estén ahí pendientes, que se van a enterar de todos. y a la espera, estamos con ansias de ver ese tema con Tablas, ese videoclip, por favor, te lo pido. Sí, 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 va a estar muy bueno. Dentro de pocos días. Así que, bueno, a todos que estén ahí pendientes de las redes también, de las redes de Tab, por los avances, para saber la fecha de lanzamiento, y para que puedan compartir después la canción cuando ya salga. Me encanta. Gracias, Anita, como siempre, por venir a visitarnos. Gracias a todos.